El casino del presidente de México, se bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les voy a comentar que el expresidente mexicano Abelardo L. Rodríguez estableció el casino de agua caliente que en su momento fue el más grande del mundo. Este casino abrió sus puertas en 1927 y fue cerrado en el año de 1935 a orden directa del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Cabe aclarar que durante esa época en Estados Unidos operaba la llamada Reces Ley Seca y por consiguiente los estadounidenses cruzaban la frontera hacia México para encontrar todo aquello que no estaba disponible en ese momento en su país. El presidente más socialista comunista que ha tenido México es Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizó el petróleo y nacionalizó los ferrocarriles. Aquí no voy a entrar en detalles para que no se rasguen las vestiduras más de uno. Simplemente atendiendo a los hechos duros y concretos, él fue el que institucionalizó y congregó para hacer un frente político socialista comunista en México, congregó a los sindicatos. Él estableció y dividió en cuatro las fuerzas políticas de México. Por un lado estaban los militares, por otro lado los sindicatos, por otro lado el sector popular y por otro lado el campesino. Esto es, para tener una lista de votantes infinitas, agrupó a los campesinos, a los obreros, al sector popular y al sector militar sin respeto alguno a la preparación y a la integridad individual de las personas, estableciendo las bases de una probable república comunista en México, que afortunadamente no sucedió y no se dio. Pero, lamentablemente, gracias a todas sus ideas, se dio por terminado el avance mexicano en cuestión de ferrocarriles. Porque a raíz de eso, a raíz de su presidencia, los ferrocarriles entraron en declive y el día de hoy no contamos con ferrocarriles en México, salvo una que otra línea de propiedad extranjera. Años y años, cientos de años de inversión y de esfuerzo de México para tener sus ferrocarriles al 100% operables y con la más extensa red en América Latina, se terminó. Fue dado al traste con la nacionalización de los ferrocarriles. También con el emblemático poder que adquirieron los sindicatos durante y después de su presidencia hasta hoy en día. Aún hoy en día, esa fuerza sindical no ha logrado sino detener el avance del país y ser el principal lastre. Sirva de ejemplo el sindicato Cente y Cente, que son el mayor lastre a la educación, con el costo por alumno más alto en el mundo y, sin embargo, los peores resultados a nivel mundial de acuerdo al presupuesto asignado. Casi, casi por decirte de alguna forma, el 25% de todo el presupuesto de todos los gobiernos federal, estatal y municipal se lo lleva la educación. Estamos hablando de un aproximado de 400 mil millones de pesos solamente en educación y quieren más y más y más. Ahora bien, ¿se te hace justo que una persona que trabaja cuatro horas nada más gane muy, muy bien reciba 25 bonos al año? Desde luego que no. La jornada debe ser pareja para todos, trabajar ocho horas y tener responsabilidad, cumplir y la preparación y la sapiencia necesaria para desempeñar la función. La experticia. Regresando a esto, al casino más grande del mundo fue el casino de Agua Caliente, abierto por el expresidente mexicano Abelardo L. Rodríguez y otros tres socios. Establecieron ellos en 1927 la compañía mexicana de Agua Caliente. Esto fue como consecuencia de la ley Bolstead promulgada a principios del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica. Es la llamada conocida popularmente como ley seca. Esta prohibía los juegos de azar y las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas nunca han estado prohibidas en nuestro país, en México. De esta manera, surgieron varios establecimientos turísticos a lo largo y ancho de la frontera de México con Estados Unidos. Y el más importante a nivel mundial, el casino más grande de todo el mundo fue el establecido por el expresidente mexicano Abelardo L. Rodríguez. Este casino, como te reitero, fue cerrado a orden directa del expresidente Lázaro Cárdenas. Ahora, el proyecto fue concebido, diseñado y elaborado por el arquitecto famosísimo Wayne McAllister. Este arquitecto fue un emblema en su momento. Fue líder del estilo arquitectónico denominado Gugi. Fue muy famoso, uno de los mejores y más reconocidos a nivel mundial, este arquitecto, Wayne McAllister. Y por ello fue contratado por el expresidente mexicano Abelardo L. Rodríguez. Aquí vamos a señalar que la ubicación geográfica y atmosférica de este lugar era inmejorable. Se ubicó en su momento a tres kilómetros al suroeste del entonces poblado de Tijuana. Tijuana no era una ciudad tan grande como lo es hoy en día. Era apenas un pequeño poblado. De tal manera que el desarrollo inclusive de Tijuana se dio gracias a este proyecto, al casino del expresidente mexicano Abelardo L. Rodríguez. Quien fue quien eligió de manera propia y mutuo propio un maravilloso lugar con un manantial de aguas termales. Este manantial fue explotado desde el siglo XIX, donde se desarrollaron un complejo turístico para todos los servicios e instalaciones necesarias, para una diversión de calidad y un entretenimiento único a nivel mundial. En cuestión turística, este lugar, este casino de agua caliente, se ubicaba en un exótico posicionamiento por las aguas termales, y recibía a todos los artistas de Hollywood. Regularmente, toda la población de Hollywood se desplazaba al casino de agua caliente a gozar de sus servicios. La intención de esto fue crear un espejismo. Ese lugar semiárido fue forestado con palmera latilera, entre otras especies, y convertido en un oasis. Un oasis tan espléndido y maravilloso, semejante a los sitios misionales de Mulegue y San Ignacio. Además, este casino primero y único pionero a nivel mundial, por sus dimensiones y sus prestaciones, fue antecesor al desarrollo de Las Vegas. Todavía no existía en Las Vegas y existía este maravilloso casino. Agua Caliente jugó un papel decisivo en la conformación del sistema turístico Tijuana-San Diego, pues a partir de esta construcción de este magnífico casino, Tijuana quedó incluida en el recorrido de turistas por el sur de California y otros estados de la Unión Americana. Fue uno de los primeros complejos turísticos de México que ofrecía al visitante servicios de hospedaje, servicios de recreación, de espectáculo, y también hipódromo, galgódromo y casino. Se podría acceder a él a través del ferrocarril de la línea San Diego-Arizona, con una estación de abordaje adyacente al galgódromo por automóvil. Es decir, tenía todas las posibilidades para que acudieran visitantes de lo largo y ancho del mundo, sobre todo de Estados Unidos, accediendo al conjunto por una desviación del camino Tijuana-Tecate. Cabe aclarar que en ese momento, cuando se abrió este casino, no se les pedía visa ni documento alguno a los norteamericanos. Ellos podían, los estadounidenses, ir y venir a su antojo. Cuestión que no sucede hoy en día. Hoy en día, los mexicanos, es muy difícil que se otorgue una visa incluso de turista, y paradójicamente, a los ciudadanos de Estados Unidos, hoy en día, a el año 2019, no se les pide nada. Pueden entrar y salir como Pedro por su casa, cuando lo deseen, las veces que deseen, pueden jugar a moverse ahí en la línea, y nadie les va a decir nada, porque son ciudadanos de Estados Unidos. Paradójicamente, los mexicanos, es un arduo camino muy difícil para poder ingresar, incluso como turista o estudiante, a Estados Unidos. Y aún así, está a discreción, al antojo, al capricho, a si le caes bien, a un absurdo empleado del gobierno de Estados Unidos, en cualquier consulado de ese país, que otorgue visas. Los han elevado al grado de Dios. Si él te la niega porque se le dio su gana, no hay poder humano que te pueda otorgar esa visa, porque no es igual el derecho de Estados Unidos al derecho mexicano. En el derecho mexicano, puedes promover un amparo, y si se te concede, consigues el acto que el gobierno omitió otorgarte. En el gobierno de Estados Unidos, puedes establecer una apelación, pero por lo costoso que son los abogados, no lo podrías pagar, porque es incosteable, mejor ir a otro país, vacacionar en otro lugar, donde no tengamos esa situación. Ahora bien, regresando a esto del super casino de agua caliente, primero y único, y el más grande del mundo en su momento, donde México pudo haber sido un antecesor a Las Vegas, tenía todo para brillar como una luz a nivel mundial. Esa luz fue opacada por el expresidente Lázaro Cárdenas. No dudo que haya hecho otras cosas buenas y satisfactorias a lo largo de su presidencia, pero, contrario a todo, fue el presidente más socialista que pudo tener México. De hecho, el Partido Revolucionario Institucional no es un partido de derecha, es un partido netamente socialista, cosa que siempre estuvo y nunca fue tan evidente y nadie se dio cuenta. Sin embargo, gracias a Dios nos salvamos y ocurrió el llamado desarrollo estabilizador, que terminó con la brillante presidencia del expresidente Díaz Ordaz, que quieren opacar todo su brillo y desarrollo nacional. México creció y creció y creció durante la presidencia de Díaz Ordaz. Tomar acción, si no México se hubiera convertido en una república comunista. Afortunadamente no lo somos y no ocurrió. Ahora bien, regresando a esto, te diré, que afortunadamente, como se contrató al mejor arquitecto a nivel mundial, Wayne McAllister, la edificación del casino se hizo con un estilo misional californiano. La fachada frontal del hotel semejaba a una espadaña. En el centro tenía un gran patio cuadrangular llamado Patio de las Palmeras, rodeado de portales con arcos de medio punto. Los clientes podían hospedarse también en una serie de bungalows, cuyo diseño estaba basado en variaciones del estilo neocolonial, dispuestos todos en una forma de una villa, en medio de sendas peatonales y frondosos jardines. Este casino contaba con varios salones, varios salones, ojo, era un casino enorme e inmenso. Tenía un salón de oro, un salón de baile, un salón de espectáculos, tenía varios restaurantes y varios bares. En estos escenarios se inició luego la famosa actriz Rita Hayward. Recuerden, la famosa actriz de Hollywood, Rita Hayward, se inició en el casino de Agua Caliente mexicano. Su nombre original era Rita Cancino y su gala se llamó Tarde Mexicana. Rita Hayward debutó en el casino mexicano Agua Caliente, con su debut llamado Tarde Mexicana. Ojo, Mexicana. Agua Caliente se convirtió en el lugar predilecto de la creciente población relacionada con el boom de Hollywood. Atrajo a artistas de cine como Carol Gable, que hizo lo que el viento se llevó, los hermanos Max, Jim Harlow, Jim Durante, Bill Crosby, Big Crosby, Dolores del Río y Lupe Vélez, entre otros. Y toda la escena de actores de la época del cine de oro mexicano, entre otros. Del inicio de la época de oro, porque el casino fue cerrado bajo el gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas. Entre otros fue escenario de incluso películas y largometrajes como In Cali, con Dolores del Río y The Champ. Fue en el balneario de estilo Neomudejar. Neomudejar es un estilo un tanto árabe y español, donde mayormente se logró el mencionado efecto del espejismo mediante la presencia de la palmera datilera y el agua de la alberca proveniente del malantial de aguas termales con que contaba este casino. Por lo cual era tan bello, tan bonito, era un oasis que atraía a los directores de cine que querían filmar videos en ese lugar. Contaba con un vestíbulo de estilo neoislámico, semejante a una mezquita con arcos ojivales y artesonado. De hecho se realizaron películas que trataban temas de Arabia, de esa parte del mundo y estaban filmadas en México, en el casino de Agua Caliente. Este balneario incluía baño turco y baño ruso, que son diferentes, y también un baño estilo nórdico. Al igual que contaba con una alberca cubierta y recubierta, las dos cosas, techada y con mosaicos de estilizados diseños. De hecho tenía varias albercas, no una sola, pero una de tantas estaba recubierta con mosaicos estilizados, provista de asoleadero con bancas perimetrales, ojo estilo de moda en aquel tiempo, art deco. Acorde con el diseño del balneario, la chimenea de las calderas tomó forma de almirar o minarete, propio del arte arquitectónico islámico. Por eso es estilo neomudejar, una variante del arte arquitectónico islámico. Pero nada que ver con el islamismo, estamos en México, donde opera otro tipo de creencia, y más bien fue un ícono para videos y filmaciones, un lugar de reunión para toda la élite de Hollywood, de México y a nivel internacional. En su momento llegó a ser más famoso que el famoso casino de Monte Carlo. Era más famoso este casino de Agua Caliente. Además el complejo tenía lavandería, cochera, imprenta, guardería, con educación primaria para hijos de trabajadores. Incluso en Agua Caliente había una emisora de radio propia, la XCBG, que generó la importante innovación de radiodifusión, y también contaba con un transmisor portátil para hacer transmisiones en vivo. Posteriormente te diría que fueron construidos también el hipódromo de Agua Caliente, un kilómetro hacia el sur. Contó incluso con club de golf, ambos con un estilo arquitectónico acorde con el conjunto. Aquí estamos hablando de una inversión de casi mil millones de dólares. Esto floreció durante la época de la prohibición, pero llegó el general Lázaro Cárdenas a gobernar México, y de manera absurda cerró este polo de desarrollo de divisas. Recordemos que en el estado de Baja California no había focos de desarrollo, no había industria. La gente, si le cerraban este casino, se iba a morir de hambre. No pensando en las personas, no pensando en su pueblo, no pensando en nada más. El general Lázaro Cárdenas cerró el casino de la isla Coronado, que era muy famoso, y este casino de Agua Caliente, que era también muy famoso. Decidió cerrar los focos de desarrollo de la frontera de México con Estados Unidos, sin pensar en una solución, ni establecer regiones de tolerancia. Lugares donde sí pudiese haber, él podía fácilmente otorgar permiso a estos lugares, que eran los únicos focos de desarrollo en sus respectivos estados. No entendemos el porqué de la medida. No que yo esté a favor, sino simplemente son focos de desarrollo y de turismo. Pero, indudablemente, la mayor fuente de ingresos del estado de Arizona, del estado de Nevada, son la ciudad de Las Vegas. Esta pudo haber sido Las Vegas Mexicana. Este casino de Agua Caliente podía haber transformado el desarrollo y el polo de turismo desde esos inicios al día de hoy, porque México fue pionero. Este casino era el primero y más grande del mundo. Fue pionero. Podía haber tenido más éxito. Así, en la década de los años 40, los edificios del complejo de Agua Caliente fueron expropiados por el expresidente Lázaro Cárdenas. De un valor de más de mil millones de dólares, no pagó nada el expresidente Lázaro Cárdenas, robándole a su colega y antecesor, el expresidente Abelardo L. Rodríguez, que fue el que salió perdiendo, porque era uno de los cuatro socios fundadores del casino Agua Caliente. Aún y con todo, fue una revancha política. Todo el hecho de que se prohibieron los casinos en México fue una venganza del expresidente Lázaro Cárdenas sobre el expresidente Abelardo L. Rodríguez. Fue para eliminarlo y borrarlo económica y políticamente, ya que le despojó de más de mil millones de dólares que nunca le pagó. Acá recordemos que cuando se nacionalizó el petróleo, se pagaron esas indemnizaciones porque fue un pacto previo a la nacionalización. En este caso, nada podía obligar a un presidente mexicano a pagarle a un expresidente mexicano. No había nada y no había forma, porque el presidente era amo Dios y Señor en México hasta el día de hoy. Son como dioses que hacen lo que se les da la gana. Desde este tiempo hasta el día de hoy. Y el primero que inició fue el expresidente Lázaro Cárdenas. Fue el primero a endiosar su figura y a concentrar el poder de manera completa en su persona. Ahora bien, esto se justificó diciendo que se iban a instalar algunas cuestiones y se le entregó el inmueble a la SEP. ¿Qué iba a hacer la SEP con tan lujosa instalación? Más valiosa que todas las escuelas del país juntas. Si tú las sumabas todas y sacabas la cuenta, no superaban los mil millones de dólares que era el costo de estas instalaciones. Pero como nunca las pagó el gobierno, pues podían disponer de ellas sin ningún remordimiento o culpa. Así es, el hotel se convirtió en un dormitorio para alumnos. Como un hotel de cinco estrellas, magnífico, con jacuzzi y todo, pudo desperdiciarse y hacerse un dormitorio para alumnos. Aquí no hay que confundir, porque esa fue la estrategia del comunista Lázaro Cárdenas. Decir que era para la educación y los alumnos. Les quitó la fuente de empleo, la fuente de turismo, la fuente de divisas, la fuente de desarrollo. Terminó con más de tres mil empleos al cerrar el Casino Agua Caliente. Dejó en el hambre, en la miseria a miles de familias. Y no había otra forma, porque no había industria en la ciudad de Tijuana. Así que estas instalaciones, este dormitorio de alumnos, que fue el otro hotel del Casino Agua Caliente, quedó vacío. No había quien, no había alumnos suficientes. Durante años y años eran unas instalaciones fantasma vacías en deterioro. Se dice que incluso se establecieron talleres de carpintería y otro tipo de cosas, que lo único que hicieron fueron deteriorar las instalaciones. Incluso los terrenos del Galgódromo se transformaron en campos deportivos que quedaron inutilizados. Aún hoy en día no está completamente en uso lo que fueron las instalaciones del Casino Agua Caliente. Era tan grande, tan costoso y de tales dimensiones, que fue un completo desperdicio y muy evidente a la vista de todos. En pocas palabras, el papel de Agua Caliente como centro escolar es un absurdo, un desperdicio y un despropósito. Nunca tuvo alumnos. Aún hoy en día la matrícula no es la suficiente para la dimensión de las instalaciones. Es como si tú tienes un auditorio para 100.000 personas o un lugar como el Estadio Azteca para 100.000 personas y únicamente puedes recibir a 1.000. A ese grado fue el desaprovechamiento de estas instalaciones como centro escolar. Tienen una capacidad de 100 y solamente se ocupan de 1 a 10. A 10 hoy en día y de 1 cuando fueron inauguradas como centro escolar. Se subutilizaron y entraron en deterioro. Te diría que durante el periodo en que funcionó como internado, dio la bienvenida a un importante grupo de docentes refugiados de la Guerra Civil Española. Pero aún y recibiendo refugiados, las instalaciones estaban subutilizadas. Se tratan de justificar diciendo que se destinó a un centro escolar, que recibió refugiados de España, que se estableció un banco de sangre. Todas esas cuestiones son absurdas cuando hablamos de un inmueble de más de 1.000 millones de dólares que quedó subutilizado por años y años y años y que entró en el deterioro. Y hoy en día no son las instalaciones originales. Hoy en día las instalaciones originales en su mayoría fueron demolidas, se construyeron nuevas de baja calidad con materiales de baja calidad y aún hoy en día es un despropósito y un desperdicio. Se terminó el oasis que existía, se secaron las palmeras de dátiles, se acabó todo aquel lujo y glamour que existió en su momento en 1936. Hoy en día no queda ni la sombra de lo que una vez fue el primer casino y más importante del mundo. Te diría que alrededor del año de 1938 fue cuando se inició el borrado de huellas, cuando se expropió de una manera artera, sin pago, absurda, sin base legal ni sustento, porque cuando se expropia el gobierno lo hace por causa de utilidad pública. No hay una causa de utilidad pública para expropiar unas instalaciones que están a tres kilómetros de un pueblo pequeño como Tijuana. No había razón. Es casi como si te expropian en medio del desierto o algo, porque esa región es una región árida. Entonces están expropiando un complejo turístico sin una razón sólida de interés nacional. Aquí no había una expropiación justificada. Fue una revancha política hacia el expresidente Abelardo L. Rodríguez. Tan es así que en 1939, cuando las instalaciones fueron turnadas a la SEP para establecer el internado, se hicieron mínimas adaptaciones y lo único que se dedicaron fue a ir deteriorando poco a poco la totalidad de una inmensa inversión que nunca fue resarcida a sus legítimos propietarios. Incluso se provocaron incendios muy cuestionables como el de la Torre Faro de Agua Caliente y que después fue demolida. También en 1967 se incendió el Salón de Oro del Casino en una situación muy cuestionable y pues fue demolido. También en 1975 se demolió, ojo, casi la totalidad de los edificios. Esta decisión fue por orden del expresidente Luis Echeverría, uno de los más nefastos que ha tenido México, igual que López Portillo. Cuando termina el desarrollo estabilizador, el crecimiento económico de México, cuando termina el milagro mexicano, fue el último día de la presidencia de Díaz Ordaz, que es criticado injustamente porque él defendió la república, si no hoy seríamos socialistas igual como fue en su momento la Unión Soviética o como lo es hoy en día Cuba. Así seríamos. Sin embargo, él defendió la república en México y además, hay que aclarar, dejó finanzas alas, dejó dinero en abundancia. Llegó Luis Echeverría y dejó deudas y quebró al país, él y los subsecuentes presidentes mexicanos. Pero el que inició la debacle de México, económicamente, fue Luis Echeverría y él fue el que ordenó la demolición de la totalidad de los edificios que integraban originalmente el Casino de Agua Caliente, para no dejar constancia de la ignominia del acto indebido que había realizado el gobierno de México en contra de un propio expresidente, Abelardo L. Rodríguez. Opiniones, habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.